Pues es de mostrarles, de enseñarles lo que pueden hacer de manera preventiva. Esa es la finalidad. Yo quiero felicitar al director de aquí de Protección Civil de la Cámara de Diputados por esta iniciativa de dar a conocer el trabajo que realmente realizan los cuerpos de Protección Civil, no nada más de Cámara de Diputados, estamos trabajando de una manera conjunta con el gobierno federal, con el Coordinador Nacional de Protección Civil, así como los coordinadores de los estados. Para dar a conocer este tipo de simulacros con la finalidad de que la gente conozca y sepa qué hacer en una situación de emergencia. Uno de los retos de una servidora es que seamos un país preventivo y no reactivo y que estemos preparados para cualquier situación de emergencia o de desastre para ya tener los elementos necesarios para que no se pierdan nada de vidas. Esa es la finalidad. Yo creo que tenemos la capacidad para enfrentar cualquier tipo de desastre, pero sí nos falta el crear la cultura de la prevención en toda la ciudadanía. Se está trabajando una iniciativa de la gestión integral de riesgos y de desastres y de protección civil con la finalidad de ser precisamente lo que le comentaba, ser un país preventivo y no reactivo. Se están realizando foros regionales. Ahorita tuvimos un foro en Veracruz que la Secretaría de la Marina tuvo a bien acompañarnos y apoyarnos y el día 14 de junio estaremos en el foro en Oaxaca. Posteriormente vendría un foro en Colima, en Zacatecas, en el Estado de México y en la Ciudad de México sería ya el último foro. Hay un programa que tiene la Coordinación Nacional de Protección Civil que se llama La Magia de la Prevención y poco a poquito estamos tratando de dar a conocer en diferentes estados. Ya en este mes estaremos en el Estado de México. ¿En qué consiste? En que Cinemex nos proporciona sus instalaciones. Hacemos un pequeño simulacro a los pequeños de las escuelas y posteriormente les dan una película para que los chiquitos se degusten del cine y aparte les dan palomitas y refresco gratis. Lo que nosotros hacemos es promover e impulsar el uso del helicóptero de ambulancia como una herramienta para salvar vidas en nuestro país. El helicóptero puede llegar a reducir hasta un 400-500% el tiempo de transporte. Tenemos nosotros, o hasta más, tenemos ubicadas comunidades en el Estado de Hidalgo que por vía terrestre son 11 horas y por helicóptero son 45-50 minutos. De tal forma que esto hace una gran diferencia entre la vida y la muerte y por eso queremos difundir esta causa. La fundación es la Fundación Angel Flight México. Es una fundación que es la primera organización en nuestro país en ofrecer este tipo de servicios en toda Latinoamérica a diferencia de lo que se hace el día de hoy en Europa. Lo que siempre hemos propuesto es que los helicópteros que se están vendiendo, los aviones que se están vendiendo, se utilicen como ambulancias, se utilicen como vehículos de emergencia para salvar vidas. Que no se vendan. Gracias.